Hola panzerianos, ¿cómo están? El día 1 de octubre en la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad hizo una presentación de unos equipos nuevos y realmente muy interesantes que principalmente se trata de drones para el control de fronteras. En particular, como se sabe, este tema de la frontera norte. Pero no únicamente para ese lugar. Veamos los sistemas que se presentaron. En primer lugar tenemos el drone cautivo IAI Hovermas 100. Esto consiste en un cuadricóptero que se mantiene unido por un cable al vehículo madre, al vehículo guía, puede elevarse hasta los 60 metros y de ahí escanear por medio de una cámara térmica y telemetro láser hasta los 3 kilómetros alrededor y transmitir esa información en tiempo real. Si bien el modo de operación es normalmente detener el vehículo y desplegar este drone cautivo, también puede utilizarse con el vehículo en movimiento hasta los 25 kilómetros por hora. O sea, uno puede pasearse, por así decirlo, por una frontera a 25 kilómetros por hora y arrastrando este drone que se mantiene por medio de sus giróscopos electrónicos estabilizado y escaneando el terreno. Después tenemos el drone en forma de ala volante IAI BirdEye 650D. Esto tiene un alcance de más de 100 kilómetros y una persistencia o una autonomía, podríamos decir, de más de 8 horas. Hay versiones con motor eléctrico, pero este 650D tiene motor a explosión. El modelo 650 tiene una envergadura de 4 metros 10 y se lanza por medio de una catapulta de aire comprimido. Después está un sistema realmente espectacular, que es el sistema ELTA ELI 3320 o 3320 GRANIT. Esto es un sistema de los que se denomina ISRB, o sea, Sistema de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento. La B sería de montado sobre vehículo. En este caso, la agenda de armería los colocó sobre camiones IVECO 4x4. En las fotos van a ver que los mástiles están en su posición de despliegue máximo a una altura de aproximadamente 7 metros. Ese mástil contiene un sistema de radar que cubre 360 grados alrededor del vehículo y tiene un alcance de 8 kilómetros contra vehículos y contra personas, o sea, puede detectar cualquier cosa que se mueva hasta los 8 kilómetros. Y en ese mástil también hay una cámara, una cámara con un objetivo muy fino, con un zoom electrónico, que puede detectar personas hasta los 7 kilómetros. Esa cámara también posee un objetivo infrarrojo, o sea, que puede actuar de noche sin ningún problema. Este sistema, el ELI 3320, también tiene su propio dron. El camión, el vehículo, puede desembarcar un pequeño dron, que es el Beard Eye 400, lanzarlo. El Beard Eye 400 se lanza por una especie de banda elástica. Con ese dron, el alcance de video se extiende hasta los 35 kilómetros. Pero hay otra cosa que hace este sistema, es de captar las comunicaciones radiales y las comunicaciones satelitales, de teléfono satelital. Puede captarlas, analizarlas y creo que también puede romper algunos tipos de cifrado de radio. Eso ya excede mis conocimientos. Pero la cosa que es un sistema de inteligencia muy completo, y me parece que realmente para las necesidades del Ministerio de Seguridad, para las de Gendarmería, es un sistema demasiado sofisticado, es un sistema poco excesivo. Los israelíes lo diseñaron para no caer en emboscadas, o sea, es un sistema de uso principalmente militar. Para tener una situación, para tener una conciencia situacional de todo lo que está alrededor. Principalmente lo diseñaron para no caer en emboscadas de gente armada con RPG-7, cosas por el estilo, o de personas que colocaban minas por delante de una columna de vehículos militares. Pero bueno, como el Ministerio de Seguridad tiene mucho más dinero que el Ministerio de Defensa, se puede permitir estos lindos juguetitos. Les voy a dejar el video completo, o digamos con el audio original, se los voy a dejar allá en Panzer Archivo. Son unos 5 minutos y ahí van a escuchar la descripción de un funcionario de la cartera de Patricia Bullrich. También en Gendarmería, les muestro esta foto, que es la primera foto de un Augusta Bell 206, con este esquema tan particular que tiene nuestra policía fronteriza. Esta foto fue tomada, obviamente, dentro de las instalaciones de FADEA. No queda claro a estas alturas si van a ir 4 o 5 helicópteros de este tipo para la GNA. Ah, lo cierto que es probable que en noviembre o diciembre ya estén entregados. Muchachos, muchachas, eso es todo por ahora. Yo me voy despidiendo. Hasta luego.